Hola que tal, yo soy Luis Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video Hoy vengo con un tag del futbolero Es viejo ya el tag, pero bueno, lo voy a hacer ahora Porque bueno, lo encontré hace unos días en Youtube Y bueno, así que vamos a empezar Equipo favorito, bueno, equipo favorito nacional En el cual soy hincha Jugador de tu equipo favorito Voy a nombrar dos Uno que está retirado, que es el chino, lo recoba Y uno que está jugando actualmente, que es el manota de Mejías Luis Mejías, el arquero nacional ¿Sipatizate por otro club? Sí, en realidad por casi todo el fútbol uruguayo Pero dos que resaltan más Uno es el tanque Sisley Y otro es Basagnes ¿Jugador favorito en actividad? Bueno, en actividad Edison Cavani Me gusta mucho como jugador ¿Jugador favorito retirado? Bueno, aquí voy a nombrar dos también Uno es Álvaro Recova Y otro, Antonio Pacheco Jugador de Peñarol Un entrador que te guste Marcelo Gallardo El muñeco Gallardo Que empezó en Nacional Y bueno, actualmente en River Argentina ¿Tu liga favorita? Bueno, liga favorita Voy a nombrar la uruguaya El campeonato uruguayo Que me gusta mucho, sé que no le gusta Pero a mí me gusta Y después una europea Que es la Premier League Momento épico con tu club Lo mejor que recuerdo Épico así Es clásico Le damos a Peñarol Dos a uno De atrás Que con un gol de tiro libre Del chino Álvaro Recova Fue el mejor momento Creo que he vivido Con Nacional Mayor decisión Con tu club Eh, bueno La mayor decisión es Un clásico que perdimos Con Peñarol 5 a 0 Bueno, fue lo peor Estadio que te gustaría ir Bueno, en general No tengo uno favorito Así que Lo de Uruguay Me gustaría poder ir A todos los estadios Así que, bueno Eso nomás Mejor Selección favorita Bueno, obviamente Selección favorita Es Uruguay La selección uruguaya Así que Y si También tengo Simpatizo por otra Que es La americana también Que es la selección de Venezuela La vino tinto No sé Me gusta mucho Venezuela además Y bueno El fútbol Que actualmente Ha saltado mucho Me gusta Joder que te guste Tu selección Eh Bueno Que me gusta Que ya lo nombré Es Edison Cavani Momento épico De tu selección Bueno El mejor momento Que he vivido Con la selección es Hay dos Uno Que está Fue uno Es el de Sudáfrica 2010 Cuando el partido Contra gana Creo que fue el Partido que más emoción Tuvo Para mí Yo sé que Hoy lo escucho Escucho el gol El gol de penal Y se eriza la piel Todo el partido Más bien escucho Y se me eriza la piel Pero el momento Más épico Fue cuando Uruguay ganó La Copa América En la Argentina En el 2011 Y bueno Fue el mejor momento Que vivió con la selección Mayor sesión De tu selección Bueno No tengo una Decesión grande Así Pero la Peor La mayor Es cuando Quedamos afuera De la Copa América Centenario En fase Quedamos en fase Grupo De la Copa América Y bueno No supimos Hacer la siguiente fase Bueno Fue la mayor Sesión Posesión O cuatro Atac Eh Posesión Posesión Pero siempre Atacando Así que Mezclado por ahí Cantera O cartera Bueno A me gusta Cantera Pero también Me gusta tener Experiencia Y bueno Aquí en Uruguay Hay que tener Plata Para Traer un jugador Con experiencia Para sumárselo A los juveniles Entonces Si Voy a elegir Las dos Cantera Y cartera Billetera Bueno Esto ha sido todo Lo hice Rapidito Así Disculpen Que no he subido Video Estas dos semanas Y bueno Así que Espero que les haya gustado Este video Digo Así que No olviden Dejar en los comentarios Alguna otra idea Algún otro video Que les gustaría Quisiera Suscríbete Dale like Y activá La campanita De notificaciones Así te avisa Cuando subo Video nuevo Aunque últimamente Había unos problemas Porque dicen que Dice que activé La campanita Pero YouTube No te avisa igual Entonces no sé Puedo activar igual Porque sé que está avisando Así que Muchas gracias por el video Nos vemos en la próxima Chau Música Música Gracias por ver el video.